¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo jugar Poker Business. Una variante bastante divertida. Ya saben que conmigo es Aprendizaje Garantizado. Vamos a comenzar. Poker Business se juega con una baraja inglesa como esta. Es de 2 a 9 jugadores. De cada palo tenemos la siguiente numeración, empezando por el AS que vale 1 o 14. Y de aquí nos vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J que vale 11, Q que vale 12 y K que vale 13. Como regla general del Poker Business, se juega con 5 cartas, donde el objetivo del juego es aquel jugador que tenga la mejor mano o clasificación de cartas después de 5 rondas ser el ganador de la partida. Bien, ahora vamos a explicar la clasificación de manos de la más baja o más débil a la más fuerte. Bien, partiendo de que el Poker es de 5 cartas por jugada, la jugada más baja o más débil, por así decirlo, es el par, donde es un par de 7, es decir, mismo número. Y las otras 3 cartas que tenemos no representan nada entre sí, entre ellas, es decir, no hay ninguna combinación. Bien, la siguiente jugada superior del Poker es doble par. Tenemos un par de 7, un par de 10. Recuerden que no importa la figura o el tipo de palo, lo que importa es el número. Y tenemos una quinta carta, que es un 3, que no representa nada en combinación con las demás. Y este es el doble par. Bien, la siguiente jugada superior es la tercia, donde tenemos una tercia de 7, es decir, 3 números iguales, no importa la figura. Y tenemos dos cartas adicionales, el 10 y el 3, pero que en este caso no representa nada para estas cartas. La siguiente mano de Poker superior es la escalera, donde todas las cartas tienen que ir consecutivo, es decir, la numeración. Un ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No importa aquí la figura ni el color, lo que importa es los números que vayan consecutivo. La siguiente jugada del Poker superior es color, donde todas las cartas tienen que ser de la misma figura. Por ejemplo, aquí tengo puros corazones. Ot, un ejemplo, puede ser también puros tréboles. Aunque esta jugada se llame color, no quiere decir que todas las cartas tengan que ser rojas, por ejemplo, en este caso. Lo que quiere decir esta jugada es que deben de ser de la misma figura. Bien, la siguiente jugada superior del Poker es el Full House, donde consiste en tener un par y una tercia. Como pueden ver, aquí tengo un par de Haces y una tercia de 7. Bien, la siguiente jugada superior es el Poker, donde consiste en tener 4 cartas de la misma numeración. Aquí no importa la figura, lo que importa es que sean 4 cartas con el mismo número. O letra, en este caso. Y tenemos una quinta carta que no representa nada, en combinación con estas de acá. La siguiente jugada superior es la escalera color, donde todas las cartas deben de ser consecutivas y de la misma figura. Un ejemplo, aquí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Y como pueden ver, todos son tréboles. Bien, la última mano del Poker y más fuerte es la escalera real, donde consiste en tener una escalera, pero tiene que ser a partir del número 10 y de la misma figura. En este caso viene siendo 10, 11, 12, 13 y As. Teniendo esta mano del Poker, es la más fuerte. En el caso donde dos jugadores o más tengan la misma jugada, para definir quién es el que va a ganar, tendrán que basarse en la numeración que tenemos aquí. Quien tenga su jugada con los valores más altos, con base en esta numeración, será quien va a ganar. Bien, ya para comenzar el juego, un jugador al azar o el jugador que saque la carta más alta del mazo es el que va a empezar a repartir 5 cartas boca abajo a cada jugador. Bien, el jugador que sacó la carta más alta del mazo va a repartir 5 cartas a cada jugador. Supongamos que somos 4 jugadores. Ahora, el dealer también es parte de los jugadores, por tal motivo también se va a repartir 5 cartas. Y el resto de las cartas, el dealer las va a tener en su poder. Bien, antes de comenzar ya la partida como tal, en este punto es necesario que se acuerde lo que es la apuesta. Por ejemplo, la apuesta inicial puede ser de 2 pesos. En este caso, cada jugador va a tener que hacer la apuesta de 2 pesos al centro de la mesa. Ahora, como este es Poker Business, aquí entra la primera regla, donde además de esta apuesta inicial que ya asignaron, van a tener también que asignar un valor de costo a las cartas adicionales. Más adelante voy a explicar cómo funcionan estas cartas adicionales, pero en este punto tienen que asignarle este valor. Puede ser el mismo valor de la apuesta inicial o puede ser a la mitad. Yo les recomiendo que sea la mitad. En este caso, las cartas adicionales van a costar 1 peso. Más adelante explicamos cómo funcionan estas cartas adicionales. Y bien, en este punto ya todos los jugadores están apostando la cantidad acordada que fueron 2 pesos al centro de la mesa. Bien, ya para comenzar, cada jugador va a ver sus cartas en secreto para ver qué mano le tocó. Desde la primera repartición de cartas, si tienen mucha suerte, es posible que desde el principio tengan una buena mano. Pero en caso de que les haya salido una mala mano, cada jugador tiene derecho a cambiar hasta 5 cartas con el dealer. Lo más común es que los jugadores cambien de una carta en una carta. Pero no hay una regla. Ustedes pueden decidir cómo hacer sus cambios como ustedes quieran. Por ejemplo, también se puede, en una ronda pueden cambiar 3 cartas y en otra ronda pueden cambiar 2 cartas más. Pero en las otras 3 rondas, obviamente, pues ya no van a cambiar, ya que ya llegaron al límite de cambio de 5 cartas. También pueden cambiar 2, 2 y 1. O incluso en una ronda, ustedes pueden cambiar hasta 5 cartas si ustedes quieren. Pero recuerden, si hacen esto, en las otras 4 rondas, obviamente, pues ya no van a poder hacer ningún cambio de cartas. Ustedes deciden como ustedes quieran. Pero recuerden, máximo es hasta 5 cartas. Bien, ya para comenzar, el jugador que está a la derecha del dealer es el que va a empezar a jugar. Bien, supongamos que este jugador es el que va a comenzar la partida. Voy a destapar las cartas únicamente para su referencia. Pero recuerden que siempre deben de ir ocultas para todos los jugadores. Y lo primero que va a hacer este jugador es analizar qué es lo que le tocó para ver si tiene una buena mano o no. En este caso, este jugador, obviamente, nada más tiene lo que es un par. Y estas 3 cartas, pues realmente no le sirven de mucho, más que ahorita lo que es su par. Entonces, este jugador le va a decir al dealer, quiero cambiar cartas. Yo les recomiendo que empiecen de pocas cartas, no cambien todas juntas. Por ejemplo, le puede decir, bueno, el 2 lo quiero cambiar. Obviamente no le dice que es el 2, le dice, quiero cambiar una carta. Se la pasa por abajo. El dealer le da una carta. Es importante que ustedes también lleven bien el conteo del cambio de sus cartas. Máximo son 5. Le va a dar una carta, la va a ver en secreto. Y le salió en 4. Miren, le salió muy buena suerte ya que con esto tiene lo que es otro par. Y en este caso, después de hacer un cambio, ya sea de una carta, dos o tres, el turno de este jugador ha terminado. Bien, de la misma manera, ahora es el turno de este jugador. Va a revisar sus cartas en secreto para ver qué le tocó. Y en este caso, pues no le tocó básicamente nada. No tiene ninguna combinación. Entonces, este jugador puede optar por hacer cambio de cartas. Puede ser de una en una. O en este caso, como no le tocó nada, puede decir, bueno, dealer, a mí cámbiame dos cartas. Y supongamos que hace el cambio del 3 y del 5. Pero obviamente es en secreto. Se las pasa por abajo al dealer. Le da dos cartas nuevas al dealer para ver qué le sale. Y pues realmente le tocó mala suerte. Y en este caso, el turno de este jugador ha terminado. Y así el dealer va a ir continuando preguntando a cada jugador por turno si quiere hacer cambio de cartas hasta que llegue a él mismo. Que también, como les comenté, es parte de los jugadores del dealer. También va a tener que decidir si quiere hacer o no cambio de cartas. Una vez que termine el turno del dealer, esa viene siendo la primera ronda. Y vamos a continuar con la segunda ronda. De la misma manera, el jugador va a revisar sus cartas. Recuerden que este jugador ya tenía lo que es dos pares. Y este jugador puede decirle al dealer, bueno, es mi segunda ronda. Quiero hacer el cambio de una carta más. Que sería esta carta de aquí, el 9. Se la pasa por abajo, el dealer le da una carta adicional. Y le toca buena suerte. Otra reina para tener lo que es una tercia y un par. Que viene siendo un full house. Sigue el turno nuevamente de este jugador. Este jugador, recuerden que ya había hecho el cambio de una carta y no le salió nada. Supongamos que este jugador dice, bueno, yo quiero cambiar cuatro cartas ya. Porque quiero que me toque algo totalmente diferente. Me quedo con esta carta que es el haz. Y estas cuatro cartas las quiero cambiar. Se las pasa al dealer por abajo. El dealer le va a dar cuatro cartas adicionales. A ver qué le sale. Y en este caso le sale un haz. Fíjense. Entonces hace lo que es un par de haces. Y pues básicamente nada más. Pero bueno, ya mejoró su humano. Pero aquí el problema es que este jugador ya hizo el cambio de sus cinco cartas. Y apenas vamos en la segunda ronda. Quiere decir que en el resto de las otras rondas, este jugador ya no podría cambiar cartas adicionales porque ya llegó al límite. Bien, supongamos que ya vimos la vuelta y ya terminamos la segunda ronda. Ahora vamos a empezar la tercera ronda. Cuando lleguemos con este jugador, el dealer obviamente pues ya sabe que ya llegó al límite de sus cinco cartas. Pero aquí entra la segunda regla del póker business. La cual consiste en que puede comprar cartas adicionales al dealer si así lo decide. Recuerden que al principio de la partida asignamos un valor a las cartas adicionales. Y esas cartas pueden ser hasta tres. Entonces, en este caso, aunque ya llegó al límite de cambio de cinco cartas, este jugador le puede decir al dealer. Oye, te quiero comprar una o dos o tres cartas máximo. Pueden ser de una en una o máximo hasta las tres juntas si ustedes quieren. Que le diga. Oye, dealer, yo quiero que me vendas una carta adicional. Entonces voy a pagar el costo que era de un peso. Lo tengo como apuesta. Y el dealer le va a dar una carta de extra. Y esta va a ser totalmente adicional. Sería una sexta. Y en este caso le salió un seis. Como pueden ver, este jugador logra ya lo que es un doble par. Que es una buena jugada ya. Básicamente, estas cartas adicionales generan bastante valor. Ya que no es cambio. Es carta adicional para tu mano. La cual te va a dar mayor probabilidad de tener una mejor combinación de cartas. También existe otra regla de apuesta adicional. Y esta consiste en que en cada turno, antes de que cada jugador haga cambio de cartas con el dealer. Tiene derecho a subir la apuesta si así lo decide. Como la apuesta inicial fue de dos pesos, puede decir un jugador. Por ejemplo, que fuera este. Yo quiero, antes de hacer el cambio de cartas, recuerden. Yo quiero hacer el aumento de apuesta. Va a poner otro dos pesos al centro de la mesa. Y los demás jugadores están obligados a aumentar la apuesta igual de dos pesos. Si es que quieren continuar jugando. No es obligación. Pero si un jugador dice, yo no le quiero seguir debido a que tengo muy mala mano. En ese momento, ese jugador se sale de la partida. Supongamos que sea este. Dice, yo no le continúo. Se sale. Y ya nada más quedarían estos jugadores. Este juego es de estrategia y de suerte. Pero adicionalmente juega mucho el papel del lenguaje corporal y algunos gestos. Y aunque nosotros podamos tener un juego bastante malo, podemos hacerle ver a nuestros adversarios que tenemos un buen juego. Aunque sea pura mentira. Pero esto depende de nuestro lenguaje corporal. Para poder lograr intimidarlos y hacer que se salgan aunque sepamos que nosotros tengamos un juego muy malo. Si durante las rondas, al final los jugadores poco a poco se van saliendo. Y al final ya nada más queda un jugador. Pues obviamente ese jugador se lleva lo que es la apuesta. Pero en el caso que al terminar las cinco rondas aún quedan dos o tres jugadores, en ese momento todos se van a destapar. Y aquel jugador que tenga la mejor combinación de mano o la mejor clasificación será el ganador de la apuesta. Pues bueno amigos, básicamente esta es la metodología de cómo jugar Poker Business. En los comentarios déjenme saber qué les parece esta variante de Poker Business. Les quiero aclarar que este juego, esta modalidad de Poker es creada directamente por juegos de mesa y estrategias. Esto fue todo por el día de hoy. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.